Música Y comenzamos con toda la acción Bienvenidos a top 5 de las batallas épicas de Clash Royale Hoy vamos a ver las batallas más épicas Así que espero que estéis preparados Porque empezamos Recordad que estas grabaciones Que estos clips me los mandáis vosotros Al final del vídeo explicaré cómo podéis participar En esta gran serie Bueno, empezamos un 2 vs 2 Y otra cosa importante antes de ver Esta batalla tan épica Claneros, rápidamente en los comentarios Tenéis que poner la batalla Que más os ha gustado Top 1, top 2, top 3, top 4 o top 5 Bueno, por aquí la estamos viendo Vamos a darle caña Tenemos ahí Parece que van a poner Espérate, espérate que va el P.E.K.K.A Va el P.E.K.K.A Una bola de fuego Y ponen otra torre infierno Otra vez Madre mía Claro, en 2 vs 2 Nunca sabes lo que puede llegar a tener el rival No sabes si tú puedes lanzar 2 cohetes O 2 montapuercos Como está haciendo ahora mismo el enemigo Madre mía, 2 montapuercos Lo pones ahí con un lanzarrocas Tiene el veneno El veneno que es buenísimo También lanzan un tronco para desviar a eso Empezamos con muerte súbita Eso significa que el primero que haga una corona Gana, pone un gigante delante de la lanzarroca Se viene un cohete que deja la torre a 252 Recordad que esto no es a normas de torneo ¿Vale? Pone un veneno Pone un veneno Cuidado que se puede hacer la torre Esto no será empate Esto no será empate Vamos a verlo ¡Wow! Ganó al final Alex y mi P.E.U.R.C.E ¡Wow! Casi ese veneno Le hubiera salido caro Pero al final perdieron Hay que ir a por todas siempre No te puedes confiar ¡Ya tenemos el top 4! Vale, claneros Espero que estéis agarrados a la silla Porque son las mejores batallas Las mejores ¿Vale? Las nunca vistas Bueno, ahí tenemos ya Parece que eso se hace la corona Ahí tenemos los... ¡Madre mía! ¿Cómo no se iba a hacer la corona? Había montapuerco Había los gemelos Los bárbaros de élite Recordadlo Había un montón de tropas ahí dándole ¡Wow! ¡Qué buen cohete! Vale, parece que empatan Efectivamente Empatan Como estaba diciendo Esto no es a nivel de torneo Porque fijaros las torres de bajo al 10 Y las de arriba al 9 ¿Vale? Esto es batalla 2VS2 Como... Como podemos pulsar ahora mismo Como si fuera 1VS1 ¿Vale? Bueno, ahí tenemos que está luchando a muerte Le doy un poco rápido ¿Vale? Para que esto no se... No se atranque Esto sea así ágil, ágil, ágil Y bueno, ahí tenemos que parece Que van a ganar El equipo azul ¿Vale? Pero se acerca ¡Oh! Montapuerco Montapuerco rápido Ahí lanzó una flecha Venga ese Montapuerco La deja 17 de vida 17 de vida Recordad que en 2VS2 No sabes realmente Quien tiene algo Y pone una torre infierno ¡Madre mía! ¡Qué gran final! Esa torre infierno Ya daba lo mismo Porque había que proteger Esa torre fuera Con lo que fuese Y ahí lo estamos viendo Torre infierno 5 de 17 Para parar una bruja No es lo mejor Pero mira No absorbimos el daño Y pudimos ganar Y vamos ya con el top 3 Venga Otra vez 2VS2 Y fijaros Niveles pequeños ¿Vale? Estamos viendo un nivel 7 Contra un nivel 8 Genial Nada más empezar Pues bueno Princesa Con cementerio Algo que no... No lo veo yo muy allá ¡Madre mía! ¡Qué push! ¡Madre mía! Esa bandida Que ha llegado con la carga A la torre Y bueno En estos niveles Sí que mola Tener legendarias Fijaros Una épica Al 1 ¿Vale? Que la verdad Está al 1 ¿No? Sí, sí Estaba al 1 Y ha llegado incluso el globete Tiene épicas al 1 Que es el globo Y después tiene legendarias al 1 Pero que es mejor ¡Wow! ¡Bárbaros de élite! Leñador Leñador Los bárbaros de élite Se cargan a la torre No No para de defenderlo Ahí hemos visto de todo Para bárbaros de élite Le ha salido un poco caro defender Recordar El consejo que siempre doy Intentar defender Con el mismo elixir O menos Que el rival Te está atacando ¿Vale? Muy importante Eso es corona Eso es corona Vamos a ampliarlo un poco Porque aquí estamos viendo el globo Cómo va a llegar ¡Bum! Madre mía Primera corona para el equipo rojo Marcos Más Andrés Bueno, pero recordad Que estamos en las batallas épicas De Clash Royale Las más épicas Que me habéis mandado ¿Vale? Esto puede ser increíble Ahí tenemos Valkyria Más ese cementerio Se hace la segunda corona Pero fijaros La del equipo azul Está 132 Tenemos leñador Leñador con un gigante Parece que el gigante va a dar ¡Oh! ¡Qué buen predict! Oh, y ahora que digo predict Que quiero hacer un top 5 De predict Del Clash Royale ¿Vale? Así que si podéis Lanzarme Perdón, lanzarme Como he visto un barril lanzado Digo, madre mía Que todavía empatan Claneros, muy importante Empataron y todo Impresionante Bueno, al final del vídeo Lo explico Quiero hacer un top 5 De predict ¿Vale? Así que si sois Súper buenos jugadores En predict ¡Chispitas! Mandarme las repeticiones ¿Vale? Chispitas Esto hace falta agrandarlo ¡Oh! Chispitas te va a disparar Y eso que le pusieron Los gemelos Ese que le pusieron Los bárbaros de élite Encima le estaban dando Ahí unos espadazos Pero al final Conseguió Chispitas disparar Dejando la torre A 2674 Ahí estamos viendo Como la princesa Está defendiendo Tenemos murciélagos Más ese príncipe Se va a cargar rápidamente Ese gigante Y vienen los esbirros Bueno, los esbirros Realmente no va No hay mucha molestia ¿Vale? Con una princesa Hasta luego Los esbirros fijaros No han durado nada Y ahí tenemos de nuevo Un maguete Un maguete que intenta hacer algo El príncipe que llega a torre Ahí con su jabalina Entre comillas ¿Vale? En una lanza Pero bueno La jabalina dio ahí A la torre La hizo pedazos con la carga Tenemos príncipe Por el equipo rojo Cuidado que ese príncipe Le está dando Esto puede ser ¿Quién ganará? El equipo azul Y el equipo rojo Cuidado que llega una bola de fuego Lo ha dejado Cuatro de vida A cuatro de vida Oye Una descarga Una bola de fuego En este momento En este momento A mí me iría el corazón a mil Digo tío Que solo está descarga A tronco A flecha A otra bola de fuego Sesenta y cuatro de vida Y todavía no ha ganado Ni el equipo azul Ni el equipo rojo Cuidado Una bandida Una bandida Que llega con la carga Y ganó Madre mía La torre se ha quedado Sesenta y cuatro de vida ¡Qué guapo el top 3 este! Pero bueno Vamos ya con el top 2 El top 1 por supuesto No voy a decir nada Pero es el mejor Que hayáis visto De todos los vídeos Que he subido De batallas épicas El top 5 ¿Vale? Así que venga Vamos a verlo Este es el top 2 Recordadlo Tenemos ahí príncipe Príncipe Magueta detrás Volvemos a ver Dos VS2 Han lanzado Han lanzado Uff Dos murciélagos a la vez Y eso es muy malo Con un mago que venía Parece que el equipo rojo Lo tiene a su favor Porque tienen mago Y tiene ¿Qué? ¿Pero qué? O sea Se han rendido Acaban de lanzar Una flecha A torre del rey Ya sabéis clareros Eso es Rendirse Realmente Para mí Si mi rival Lanza la flecha Es rendirse No estoy seguro Pero bueno Fijaros lo que tiene Que le acaba de dar A la información Para ver lo que tenía Porque en 2 VS2 Ya sabéis Que no podemos ver Los mazos No sé Es que pulséis En su información Y es que lo estamos viendo Sabueso por un lado Por el otro lado ¡Oh! Espérate Espérate Que tenemos Dos sabuesos Los grandes tanques aéreos Por un lado Y los grandes tanques terrestres Por el otro lado Tenemos dos goles Dos sabuesos Están llegando torres Mago eléctrico Mago de fuego Esa mosquetera Cuidado Corona por corona Pero tío Que tenemos dos goles Tenemos dos goles dándole Osvaldo Zubi va a tope Y también el equipo rojo Venga Le ha dado a pausa Dale al play ya Que lo veamos Dale al play ya Está dándole a velocidad media Mucho ojo Vale Claneros ¿Quién ganará? Corred Ponedlo en los comentarios Equipo rojo del top 2 O equipo azul del top 2 Vamos Vamos Madre mía El globo La que está liando Pero madre mía Que va a llegar el montopuerco Incluso Que va a llegar el montopuerco Le lanza una flecha para defender No matan a ninguna tropa Y aquí viene Un empate en 2C2 Ni me lo creo Esto Esto clanero Es Es impresionante Impresionante Un empate Un empate De los grandes tanques El sabueso Y ese Gran Golem Madre mía Que guapo ha estado Y llegamos Al top 1 Ese que todos Estabais esperando Os lo prometí Y vais A flipar Bien Empieza el montopuerco Espíritu de hielo Yo Él la he dado a velocidad por 2 Y aquí lo he bajado yo A velocidad por 4 Lo he bajado a velocidad media Porque Aquí Empieza El push Y voy a hacer un poco de spoiler El único push ¿Vale? Eso Eso ya Alguna gente Lo habrá pillado Tenemos Este push Me encanta El doble Bruja Más leñador Es brutal ¿Vale? Lo voy a agrandar todo ¿Vale? Lo vais a ver por aquí cerca Aunque yo esté en medio de la pantalla Pero bueno Lo importante está a la izquierda Y es que lo estamos viendo Duplica Tenemos Dos bandidas Dos leñadores Cuatro Cuatro Fijaros la torre del rey ¿Vale? Cuatro brujas nocturnas Tenemos los esbirros Incluso que ni llegaron a llegar Y la rabia La rabia de uno de los leñadores Ahí ¡Bum! Vamos a ver la repetición Porque es que ni siquiera Le da tiempo a poner La vida máxima Llega y ¡Claca! Hasta luego Las dos torres Se lo cargan súper rápido Dalmedy Más Belpegor Han ganado por tres coronas Creo que en menos de un minuto Ha sido impresionante Y hasta aquí El top 5 de batallas Súper épicas De Clash Royale Espero que os haya gustado Y como he comentado al principio Me podéis mandar vuestras batallas También Vuestras formas más originales De Que os activen La torre del rey ¿Vale? Que ayer subí un vídeo Muy muy guapo Lo voy a dejar arriba En las tarjetitas ¿Vale? Y por último Me gustaría hacer Un vídeo de top 5 Predic De Clash Royale ¿Vale? Los Predic ya sabéis Que es por ejemplo Lanzar un cohete Y tú has predecido Que ahí Va a poner Un trío de mosquetera Y le cae Le cae al trío de mosquetera El cohete O lanzas un montapuerco Y sabes que el chaval Te está defendiendo Con ejército de esqueletos Y lanza Montapuerco Con tronco Y el chaval Pone ejército de esqueletos Y nada más Pasar el tronco Mueren los esqueletos Hemos visto muchos de esos Pero quiero hacer Un top 5 Súper guapo Así que espero Vuestros clips En aniquilo Perdón Aniquilo no Repesaniquilo Arroba gmail ¿Vale? Mandármelo a este email Y los mejores Los veremos En el siguiente episodio Muchas gracias Por estar ahí Como siempre Deja tu like Si te gustó Y nos vemos en el siguiente Adiós Y a vos todas Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasar tiempo asegurado Con aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al Club